El trastorno esquizoide de la personalidad es un trastorno mental caracterizado por un patrón persistente de desapego de las relaciones sociales y una limitada expresión emocional en contextos interpersonales. Las personas con este trastorno, aunque pueden funcionar bien en la vida cotidiana, su falta de deseo de interacción social y su aparente desapego emocional puede llevar a dificultades en el ámbito personal y laboral. Si sufres trastorno de la personalidad esquizoide, es probable que manifiestes los siguientes síntomas. 1. Desapego en las relaciones sociales. Preferencia por actividades solitarias y faltas de interés en formar relaciones cercanas, incluidas las familiares. 2. Poca o nula expresión emocional. Dificultad para expresar emociones, tanto positivas como negativas. Y parecer frío o indiferente. 3. Indiferencia hacia el elogio o la crítica. Muestra poca o ninguna reacción a la aprobación o desaprobación de los demás. 4. Escasa o nula actividad sexual. Poco interés en mantener relaciones sexuales con otras personas. 5. Falta de amigos cercanos. Ausencia de relaciones íntimas o de amigos cercanos. Excepto quizás por familiares de primer grado. 6. Aislamiento social. Preferencia constante por actividades solitarias y desinterés en la interacción social. Las causas del trastorno esquizoide de la personalidad no se comprenden completamente, pero se cree que son el resultado de una combinación de factores. Aquí están algunos de los más comunes. 1. Genética. Las personas con un familiar cercano que tenga un trastorno de personalidad, especialmente esquizoide o esquizotípico, pueden tener un mayor riesgo de desarrollar el trastorno esquizoide de la personalidad. 2. Factores biológicos. Algunos estudios han sugerido que anomalías en la estructura o función del cerebro pueden estar asociadas con trastornos de la personalidad. Esto incluye posibles desequilibrios en los neurotransmisores, que son las sustancias químicas del cerebro, que ayudan a regular el estado de ánimo y el comportamiento. 3. Experiencias tempranas. Las experiencias en la infancia, como la negligencia emocional, el abuso o la falta de una conexión emocional con los padres o cuidadores, pueden contribuir al desarrollo de un trastorno de la personalidad. Los niños que no tienen sus necesidades emocionales y satisfechas pueden aprender a retraerse emocionalmente y a desconectarse de las relaciones sociales. 4. Factores psicológicos. La personalidad y el temperamento innato de una persona también juegan un papel. Algunas personas pueden tener una tendencia hacia la introversión y la emocionalidad restringida, lo cual podría predisponerlas a desarrollar características esquizoides. Pero, ¿cuál es el tratamiento para este trastorno? 1. Terapia cognitivo-conductual. La TCC puede ayudar a las personas a identificar y cambiar patrones de pensamiento y comportamiento que contribuyen a su aislamiento social y desapego emocional. También puede enfocarse en mejorar las habilidades sociales y de comunicación. 2. Terapia psicodinámica. Esta terapia puede explorar las raíces emocionales y psicológicas del desapego y la falta de interés en las relaciones. Ayuda al individuo a comprender y trabajar con sus emociones y experiencias pasadas. 3. Entrenamiento en habilidades sociales. Dado que las personas con este trastorno a menudo carecen de habilidades sociales básicas, el entrenamiento en estas habilidades puede ser beneficioso. Usted puede incluir técnicas de comunicación efectiva, estrategias para iniciar y mantener conversaciones. Y métodos para expresar emociones de manera adecuada. Para saber más de personalidad, ve el siguiente video. Si la información te ha parecido útil, dale like y suscríbete al canal. Por el momento, esto ha sido todo. Atentos al siguiente video. Hasta la próxima.